Perú Con esa buena rampadilla y esos pochitos de caer Con esa buena rapadilla y ese bechito de ayer Yo tengo mucha hambre vecina, sírvame pronto mi cabina Yo tengo mucha hambre vecina, sírvame pronto mi cabina Con el culantito que tiene, qué rico, qué rico vecina Con el culantito que tiene, qué rico, qué rico vecina Y esa palvita se arriba, eso ¿Y dónde está mi compadre? Ven y se a la reta león En los reclados, Johnny y Fuentes Qué bonito Y eso, oye soñita Cantamos, 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 cantamos ¡Santaron! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Santaron! 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 Son, 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 son Los hermosos regalos Que buena chupas tienes vecina para hacer un buen calín Que buena chupas tienes vecina para hacer un buen calín Con esa buena rapadilla y ese bechito de ayer Con esa buena rapadilla y ese bechito de ayer Yo tengo mucha hambre vecina, sírvame pronto mi calín Yo tengo mucha hambre vecina, sírvame pronto mi calín Oye, tú la trito que tienes, qué rico, qué rico vecina Oye, tú la trito que tienes, qué rico, qué rico vecina Ají, 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 rojo, todo te voy a dar Para que cuando te piques siempre te acuerdes de mí Ají, 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 rojo, todo te voy a dar Para que cuando te piques siempre te acuerdes de mí Ají, 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 rojo, todo te voy a dar Para que cuando te piques siempre te acuerdes de mí Oye, ají, 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 rojo, todo te voy a dar Para que cuando te piques siempre te acuerdes de mí Cholita Cholita ¿Dónde está la señora Elmira? ¿Dónde está la señora Margarita? La von Abbá, espera Eso Allá Una más ¡Baila, baila, baila! ¡Ahora! ¡Baila, baila, baila! ¡Saldada, soldada, soldada! ¡Turbo Mix! ¡Oye, chuti del escenario! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.